El siguiente programa es clasificación T para mayores de dieciocho años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Qué bueno, qué bueno que usted nos acompaña un día más de vida gracias al creador que nos da la vida, la salud y qué bueno que está con nosotros también en sintonía de su programa Café con Pan. Café con Pan es un programa de entrevista donde nosotros ponemos la entrevista, ponemos a las personas que le interesan y usted decide qué va a pensar o qué va a hacer con toda la plática que usted tenga la sintonía con nosotros en Canal 67. Recuerde por favor que nos puede sintonizar en señal abierta Canal 67 y en las compañías de cable Tigo y Claro, perdón, como Canal 67 también. Así es que este día pues tenemos una persona muy especial. Paso la palabra a mi colega, bienvenidos amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros en su programa favorito que está ganando día a día, rating, bastantes televidentes, a ustedes amigos televidentes, gracias por estar con nosotros, hoy tenemos el privilegio de que nos visita una diputada muy activa, muy mediática, la diputada de San Miguel del FMLN, Dina Argueta, quien está buscando la reelección. Bienvenida, diputada, a su programa café con pan. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia de de este programa, de este bonito programa que ya está pendiente para compartir con nosotros parte de la realidad nacional desde nuestra perspectiva para que la población también, como ya muy bien lo decía, pueda hacerse su análisis y su criterio también de acuerdo a la realidad que vive el país. Diputada, háblenos un poco de las internas del FMLN, cuándo van a ser, cómo están organizados a nivel nacional y sobre todo en su departamento, cuántos alcaldes lleva, cuántos hay, o sea, cuántos quedaron y cuántos ya, háblenos de su reelección, por favor. Bueno, yo debo decir que nuestro partido FMLN está en el proceso de, en la recta final del proceso de elecciones internas de los candidatos y candidatas que van a presentar y a representar a la población salvadoreña, en los comicios 2024, el próximo domingo 16 de julio vamos a elegir, nuestra militancia va a elegir a los mejores hombres y mujeres que van a representar al departamento de San Miguel a nivel nacional, pero también particularmente en el departamento de San Miguel, en este caso los tres municipios que ahora se han conformado con las nuevas reformas que ha hecho el oficialismo en la Asamblea Legislativa, debo decir que nosotros estamos preparados para competir bajo el reglamento y bajo las normas electorales que se han venido dando en los últimos años, pero ya todos sabremos que nuevas ideas a última hora por un cálculo electoral, por conveniencias políticas y electorales decidieron cambiar las reglas del juego. Y digo esto porque la eliminación de municipios pasa precisamente por que está en evidencia una mala gestión del oficialismo en los territorios y como una forma de seguir manteniendo el control y concentrando el poder es reducir los municipios, eliminar aquellos que ya existían. En el departamento de San Miguel tenemos tres, este fin de semana nosotros realizamos la presentación a nuestras estructuras de los tres candidatos alcaldes junto con sus consejos municipales que van a ir a dar la batalla para el periodo dos mil veinticuatro. Digo esto en el departamento de San Miguel, sin embargo también hay que decir que el partido se alista para celebrar las elecciones a nivel nacional. Vamos a elegir y a ratificar la fórmula presidencial, candidatos y candidatas a diputados al Parlamento Centroamericano, a la Asamblea Legislativa, a consejos municipales y alcaldes. Entonces estamos listos, el llamado ha sido y es a nuestra militancia quien ha tenido y quien tiene una decisión importante en este proceso. nosotros siempre garantizamos y buscamos que sea la militancia quien decida, no como en otros espacios donde cese a través de un chip, a través de un código, sino que la militancia vaya y ejerce ese voto directo, que es un derecho que tiene el militante, que también es una responsabilidad de elegir a sus mejores hombres y mujeres que vayan a representarle. Bueno, en el departamento de San Miguel, nosotros somos parte de de ese equipo y ya será nuestra militancia quien defina en el territorio de acuerdo a lo trabajado, de acuerdo a lo realizado en este periodo, si cree que podemos seguir continuando en esta batalla. Diputada Dina Argueta, bienvenida. Yo no le había dicho directamente. Muchas gracias. Es un honor tenerla acá con nosotros y es un gusto, un placer conocerla también. Estábamos viendo que usted tiene dos periodos, ¿Verdad? Está cumpliendo dos periodos ya con este que finaliza en la asamblea legislativa. Sí. Y este está por reelegirse o va a participar en la reelección con su partido para la este el tercer periodo. Pero háblenos un poco de los diputados actuales de su departamento. ¿Cuántos sabían antes? ¿Cómo han quedado ahora? Porque mucha población no sabe, ¿Verdad? Está bastante confundida porque esto es reciente. Sí. Y es importante que la gente se dé cuenta de cómo van a entrar a las elecciones. Sí. Y si sabe o si tiene conocimiento de cuántos de cada partido quedaron en la coyuntura pasada. Sí. Yo primero debo decir que las decisiones que se han venido tomando en la asamblea legislativa no son antojadizas, también son parte de una estrategia nacional electoral por parte del oficialismo, que ha visto cómo ha desmejorado la calidad de vida de la población en los últimos años con administraciones desde lo local que ponen en riesgo no solamente la sustentabilidad de nuestros territorios, sino en riesgo la familia salvadoreña. Hemos tenido administraciones municipales de nuevas ideas pésimas. Pero también hemos visto eh la calidad de diputados eh en este caso del oficialismo. Voy a hablar particularmente del departamento de San Miguel. Claro. Porque es también al que eh los migueleños y migueleñas confiaron. También una parte de los migueleños confiaron en esta servidora. Actualmente en la asamblea legislativa eh habemos seis diputados del departamento de San Miguel. Debo decir que soy la única diputada eh de la oposición en el departamento de San Miguel porque los otros cinco representan al oficialismo. ¿Por qué digo eso? Pero no todos son de nuevas ideas. Nuevas ideas tiene tres diputados eh que son eh tres de seis. Y eh hay un diputado del PDC y hay un diputado de Gana pero que ya sabemos que en su actuar y en su forma de eh en esta legislatura ha sido ser uno más. Es seguro más de lo eh o creerse uno más del oficialismo porque no es que sean del oficialismo sino es que son un eh se creen. Ellos creen que son parte simple y sencillamente los utilizan. Pero en el departamento de San Miguel de los seis soy la única que en este caso. La única opositora. La única en este caso digamos de una voz disidente, una voz crítica, porque no hay también hoy en el país la oposición se ha entendido o se ha dado a malentender a la población. Es decir, que ser de oposición ahora significa oponerte a todo y eso no es cierto, eso es falso. Somos eh digamos en este caso la única voz crítica, la única que no le seguimos el cuento o la única que no estamos para el son que toca el oficialismo. Claro, apoyamos el oficialismo cuando son aquellas acciones que son de beneficio para la población. Pero también tenemos un criterio. Es decir, a nosotros no nos manejan, a nosotros no nos dicen por qué vamos a ir a votar. Simple y sencillamente tenemos un criterio, razonamos nuestro voto, el por qué votamos a favor o el por qué votamos en contra. Y eso lo hacemos de acuerdo a los temas, pero también yo debo decir que el diputado que busca o la persona que busca ser un representante de la población salvadoreña o una persona que busque ser diputado debe saber a qué va, por qué va y también en un momento determinado a la hora de tomar decisiones debe tener criterio propio. Porque si no, ¿para qué se necesitan los diputados si las decisiones llegan de otro lugar? Siempre hay una línea de partido, es obvio, ¿verdad? Que hay una política de partido, pero lo que se espera, o por lo menos la población es lo que esperamos, es que haya un, como usted dice, un criterio, un razonamiento. Y eso sería importante que la gente lo viera, ¿verdad? Que eso existiera en la Asamblea Legislativa. Sí, lamentablemente hoy eso no existe en la Asamblea. Es decir, existe grupos parlamentarios que tienen mayoría de votos y que la mayoría es la que es la que domina, es la que por mayoría se toman las decisiones y no necesariamente porque exista la razón, no porque exista un debate, no porque no porque exista en este caso la necesidad de que un tema sea discutido, sino porque simple y sencillamente se impone y creo que eso al final le hace daño a la población, no es la población, no es lo que la población necesita. Yo creo, yo creo que la población no votó por eso. La población votó y confió en 84 diputados de diferentes partidos políticos, con una represión proporcional diferente, sí, pero confió en 84 diputados que llegaran a la Asamblea Legislativa, que se discutieran los problemas que afectan a la población. Sin embargo, esa problemática que afecta el día a día de la población no está en la mesa de discusión de la Asamblea Legislativa. Amigos televidentes, no nos cambien, ya vamos a regresar, vamos a seguir conversando con la diputada Dina Argueta del FMLN por el departamento de San Miguel, quien va buscando su reelección. No nos cambien, ya regresamos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa favorito Café con Pan. Recuerde, nos puede ver en Canal 67 Señal Directa Nacional, Canal 67 Cable Tigo, Canal 67 Cable Claro. A nivel nacional, nos transmitimos los días lunes y hasta lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Seguimos conversando con la diputada Dina Argueta, quien es diputada propietaria del departamento de San Miguel por el FMLN, quien está buscando su reelección. Y seguimos conversando. Diputada, a nivel de investigaciones periodísticas, nos hemos enterado, a nivel de rumor, de que parece que van a quitar el voto del rostro, que se va a votar tradicionalmente como se hacía antes, con la bandera. Además de eso, también van a quitar los, a nivel de rumor, no sé, yo quisiera que usted nos aclarara, que van a quitar los consejos municipales plurales y también van a quitar el voto cruzado. ¿Qué con la población salvadoreña? Debo decir que hasta el día de hoy no hay ninguna iniciativa en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, uno no puede desconocer que esta legislatura ha sido y es especial, porque la mayoría de las iniciativas, aún aquellas que tienen una repercusión o que tienen un impacto negativo, que trastocan el sistema electoral, que han venido a cambiar las reglas, aún esas iniciativas han llegado de forma expresa y se han aprobado vía dispensas de trámites. Es decir, sin la discusión debida de los temas, sin el tiempo necesario para que la población conozca sobre qué es lo que se está discutiendo y se ha hecho de forma expresa a través de la dispensa de trámites. Hasta el día de hoy, hasta este día, yo podría decirle con mucha responsabilidad en la Asamblea Legislativa, no hay una iniciativa de ley, no hay una propuesta que diga, mire, vamos a quitar el voto por rostro, vamos a eliminar los consejos municipales plurales. Sin embargo, esa es una posibilidad que está ahí abierta. ¿Por qué? Porque ya lo han dicho algunos diputados del oficialismo, lo han externado, que en el caso particular de los consejos municipales plurales, ellos se refieren a esto como un error. Y yo debo decir que la visión de los consejos municipales plurales era, primero, que la voluntad de la población de forma representativa se respetara en los consejos municipales. Es decir, aquel ciudadano o aquel ciudadano que votó por una cierta parte de representante de un partido político tuviera su representación dentro del consejo municipal. Además de que en el ejercicio de las funciones esto permitiría mucha más contraloría, un ejercicio más abierto, porque estaría expuesto, mejor dicho, a que los demás partidos políticos representados dentro del consejo municipal ejercieran este espacio de contraloría. Sin embargo, tampoco hay que desconocer que el oficialismo, el tema de la contraloría, la transparencia, la rendición de cuentas le hace roncha, como bien decimos en buen salvadoreño. Es decir, son enemigos de la transparencia, son enemigos de la rendición de cuentas. Entonces, ¿qué se busca? Si ya hoy el oficialismo a nivel gubernamental ha cerrado el espacio para que la población conozca el que hacer de todo el funcionariado público, se ha reservado información por siete años en la Asamblea Legislativa y en otras instituciones. Entonces, podríamos nosotros decir, esa es una posibilidad muy grande, sí, pero que va en detrimento también del fortalecimiento de una democracia que en los últimos años se vinieron dando pasos importantes por abrir a la población salvadoreña un nivel de participación mayor en cuanto a la representatividad. Eso es lo que está en riesgo. Ahora, el tema del voto por rostro también sigue siendo una posibilidad. Mire, si aquí estamos a expensas o expuestos, mejor dicho, que una semana antes de celebrarse las elecciones del 2024 se puedan hacer algunas reformas. Y todo sería legal porque está aprobada la ley, ¿verdad? Para eso. Porque ellos eliminaron la prohibición. La reforma que hicieron. La reforma que se hizo al 291 del Código Electoral. Eliminando esa prohibición dejan abierta la posibilidad que cualquier tipo de reforma no pueda hacerse sin estimar el tiempo necesario antes de una elección. ¿Y le da la facultad, digo, esa ley hasta un día antes, tal vez? Pero yo debo decir que esa es, sin duda, un atropello a nuestro sistema electoral. Es decir, es cambiar las reglas a tu conveniencia. Porque si al oficialismo no le convenía y no le ha convenido tener los municipios como estaban hasta el día de hoy, por eso quitaron la prohibición. Porque sin la prohibición, con la prohibición vigente no se podían hacer este tipo de reformas. Porque todas tocaban el sistema. Ponen en riesgo todo un proceso que hoy está altamente vulnerable. No solo por lo expuesto a que estamos a los niveles de fraude con el control de todas las instituciones. Sino el sistema, la vulnerabilidad mismo de todo el proceso que tanto le ha costado a este país llegar a tener procesos medianamente democráticos. Procesos electorales caminando en búsqueda de esa transparencia que todos anhelamos. Diputada, hemos visto que... Bueno, usted está en la Comisión de Medio Ambiente, ¿verdad? Y puntos constitucionales. Y estoy en la Comisión de Legislación. De legislación y puntos constitucionales. Ok, fíjese que del medio ambiente me gustaría hacer el siguiente comentario. No me lo estoy inventando, sale en redes sociales, lo vemos en las noticias, que muchos ambientalistas están poniendo el dedo en la llaga que ahora ha habido más permisos para algunas cosas, ¿verdad? Que están afectando bastante el medio ambiente. ¿Se discute esto en la Comisión o no tiene nada que ver o cómo está? No, la Comisión, mire, parte del funcionamiento de la Asamblea Legislativa hoy es que las comisiones no sesionan, de hecho a mí me acaban de avisar que se suspende la Comisión de Legislación que estaba para este día. Entonces, ¿qué significa esto? Que no hay un trabajo previo a la sesión plenaria. Y por eso es que la mayoría de las decisiones, la mayoría de piezas de correspondencia, la mayoría de decretos se aprueban, vía dispensa, porque las comisiones no trabajan. La Comisión de Medio Ambiente no es la excepción, ya tiene varios meses de no sesionar. ¿Meses? De no sesionar y eso es preocupante porque si usted va y escucha o ve las redes de los diputados del oficialismo que son parte de esta comisión, dice que tienen un compromiso serio con el medio ambiente, pero es que aquí de palabras bonitas y de discursos no se resuelven los problemas. El tema medioambiental en la Asamblea Legislativa, en esta legislatura, ha sido de los más ausentes. Hablo del tema ambiental de manera integral, porque no se trata de hacer una ley ahí para ir a sembrar plantitas ornamentales a la ruta de las flores. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esta administración del gobierno y qué ha pasado en esta administración de la Asamblea Legislativa con el tema medioambiental? Uno de los logros más importantes que el gobierno dice que ha tenido en materia medioambiental, no lo digo yo, lo dice el informe que el Ministerio de Medio Ambiente llevó el año pasado a la Asamblea Legislativa, decía que uno de sus logros más importantes era la, digamos, la consecución o la liberación de 2.000 millones de dólares en inversión en permisos ambientales. Es decir, la competencia del Ministerio de Medio Ambiente dada de acuerdo a la Constitución de la República, en el artículo 117, es la protección, el resguardo y el cuido del medioambiente. Pero la autoridad medioambiental dice que ha dado 2.000 millones de dólares en permisos. ¿A qué ha dado? Entonces, ¿qué significa esto? Le ha dado permisos a grandes constructoras, urbanizaciones, entidades que vayan y exploten nuestros bienes naturales. Es decir, el Ministerio ha conseguido 2.000 millones de dólares para el país en inversión por inversión, ¿a costa de qué? Sí, el deterioro del medioambiente. Aquí los salvadoreños hemos visto a través de las redes sociales, por ejemplo, que en Nuevo Cuscatlán, que ha sido uno de los municipios insignes para este gobierno, en Nuevo Cuscatlán han dado permisos para construcciones de zonas residenciales en una, en áreas naturales protegidas. Entonces, ¿cuál es el compromiso con el medioambiente? Si están permitiendo que se construya en zonas protegidas y que esto lleva un gran nivel de tala de toda la vegetación que existe ahí. Hemos visto las especies, hemos visto los animalitos que andan corriendo por las calles porque han perdido su hábitat. Entonces, ¿dónde está el Ministerio del Medio Ambiente? Es decir, no hay una política seria medioambiental en el país. Y si ya vamos a la Asamblea Legislativa, pues tenemos diputados, en mayoría que conforman esta comisión, que hacen caso omiso al tema medioambiental. Ahí nosotros presentamos a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de reducción de plásticos. Todos sabemos el impacto que los plásticos ocasionan en la vida, en la salud y en toda la biodiversidad del planeta. Entonces, algo hay que hacer en el país sobre eso. Sin embargo, esta propuesta de ley no la han querido estudiar, nadie sabe dónde está, ni siquiera la pasaron a la Comisión de Medio Ambiente. Ahí está pendiente en la Comisión de Medio Ambiente también el estudio de una propuesta de ley de prohibición de agrotóxicos. ¿Qué tan importante y necesario es para el país el estudio, en este caso, la permisibilidad o no de los agrotóxicos? Se refiere a los pesticidas. A los pesticidas. Más conocidos como pesticidas. Sí, más conocidos como pesticidas. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Lo han querido estudiar? No. Ellos dicen que no. Y para muestra un botón, el 27 de mayo del 2021, recién ingresada a esta Asamblea Legislativa, se aprobó un dictamen por la Comisión de Medio Ambiente que llevaba consigo las reformas a la ley de medio ambiente. Estas permitirían que el Ministerio pudiera sancionar a los infractores ambientales porque por una sentencia de la Sala mandató a la Asamblea Legislativa que armonizara las categorías de salario porque ya no eran vigentes. Las categorías de salario de la ley estaban contempladas, en este caso, para una categoría de salarios urbanos que ya no existe ahora. Entonces, la Sala dijo, vaya, Asamblea, armonice la ley, ponga una categoría adecuada al momento. Sin embargo, ese dictamen nunca pasó al Pleno Legislativo. No le dieron permiso a los diputados y eso es lo preocupante. Es decir, ¿para qué le sirve al pueblo salvadoreño tener una mayoría de diputados en la Asamblea que no van y no legislan en beneficio de los problemas de la gente? Diputada, pero fíjese que también, siendo justos y viendo un poco años atrás, en los otros gobiernos también que hemos tenido, no mencionemos años, pero el tema medioambiental casi nunca ha sido tratado como debe ser. Las leyes han sido blandas, pero también este gobierno dice que es necesario el desarrollo en infraestructura, en casas y todo eso. Y está bien, yo creo que está bien, pero ¿cómo armonizar la ley con no destruir el medioambiente? Hay formas, se puede, ya no tenemos salvación como país porque tenemos un territorio tan pequeño y los bosques, los pocos bosques que habían, ya creo que de aquí a unos 20, 25 años ya no vamos a tener. A mí me preocupa porque las nuevas generaciones... Y usted se da cuenta cuando hay aquí en el país más de 45 minutos de lluvia, en la capital, por ejemplo, o sea, hay inundaciones. Claro que uno no puede obviar que los eventos extremos tienen su impacto. Sin embargo, países como el nuestro que son vulnerables ante estos fenómenos naturales que no estamos preparados. Y debo decir yo esto porque es importante esclarecerlo. Tal vez no esclarecerlo, sino ponerle a la población la información para que pueda hacerse un análisis más serio. Mire, yo siempre he dicho aquí, ¿cuál ha sido uno de los temas? Dicen que en el pasado las asambleas legislativas nunca aprobaron una ley de agua y es cierto. Eso es cierto. La población venía demandando una propuesta de ley que garantizara el derecho humano al agua, que la protección y la visión de las cuencas fuera parte de una ley que respondiera a los intereses, en este caso a las necesidades de la gente. Y ellos dicen, hemos saldado deudas históricas porque hoy aprobamos una ley de aguas. Yo solamente quiero poner ese ejemplo. Pero el día de hoy, ¿cuál es el resultado positivo que la ley de aguas, después de ya casi dos años, le ha dado a la población? ¿Qué tenemos? Si la ley de agua ha venido, la ley de recursos hídricos que aprobó el oficialismo, ha venido a legalizar lo que se estaba haciendo de forma ilegal. Lo que usted muy bien dice, bueno, porque se daban permiso. Ah, sí, pero es que ahora están legales. Antes se hacía de forma ilegal, ahora se han legalizado. Se ha venido a legalizar la injusticia hídrica. Se ha venido a poner en riesgo los sistemas comunitarios de agua, que son las juntas rurales de agua. Entonces, y uno se pregunta, entonces, ¿esta ley para quién fue hecha? No fue hecha para la población. Fue hecha para beneficiar a aquellos que tienen la posibilidad de pagar un millón de dólares, 500 mil dólares, 100 mil dólares, para tener un permiso de explotación. Y esto se justifica por el aumento de las tarifas de las facturas de los recibos de agua. Ese es otro punto que yo debo decirlo. Lo seguimos platicando después que regresemos, después de esta pausa comercial, amigo televidente, recuerde vernos en Canal 67, señal directo, y cable tigo, cable claro en Canal 67, y sintonizarnos de lunes a viernes, de 12 a 1 del mediodía. Seguimos en esta entrevista con la diputada, ya regresamos, Dina Argueta, de San Miguel, diputada propietaria por el FMLN, quien busca su reelección. Ya regresamos, amigo televidente. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, estimados televidentes, por seguir en sintonía de Canal 67, y estamos en su programa muy, muy popular ahora, es Café con Pan. Y se encuentra con nosotros en la entrevista la diputada por el Departamento de San Miguel y el partido FMLN, Dina Argueta, con quien seguimos platicando, colega. Diputada, obviamente no va a haber la ley, no van a derogar la ley de, ¿cómo le llaman? De tráfuga. De tráfuga, obviamente. Pero a mí me gustaría hacerle dos preguntas. ¿Hay separación de poderes en el país? No. Hay, este, que hablemos de la canasta básica, háblenos cómo lo siente la población, cómo lo ven ustedes los diputados. La canasta básica, ¿qué tanto puede accesar el pueblo salvadoreño a esos alimentos, a pagar los recibos del agua, de la luz, del internet, del teléfono, etcétera? Ahora, háblenos de todo eso, de la economía, háblenos, de la economía de los hogares. Sí, bueno, yo solamente debo, por lo que usted primeramente me preguntaba, que si es que en el país tenemos separación de poderes y totalmente no. No hay una separación de poderes porque ahora los poderes del Estado son controlados desde un mismo lugar, bajo una misma visión y no desde los principios que la Constitución establece. Muestra de ello es la Asamblea Legislativa que ha perdido su carácter deliberativo, que los diputados han perdido la posibilidad de tener análisis propios de la realidad y lo único que vemos son diputados que en mayoría llegan y aprietan un botón felizmente por lo que les dicen, lamentablemente y ese, a mi criterio, es un fraude al elector, es un fraude a la población salvadoreña porque se vendieron con la población como aquellos que iban a ir a resolver los problemas. Sin embargo, los problemas de la gente siguen estando ahí y de esos problemas, uno de los que más impacto tiene en la vida de la población en la economía familiar de la gente es el alto costo de los precios de la canasta básica. Entonces, para nadie es un secreto que tenemos la canasta básica o hemos tenido en estos meses atrás la canasta básica más alta de toda la historia. Si las hemos tenido hasta las tortillas más caras en los últimos meses, marzo fue uno de los meses más críticos en el tema del precio incluso de las tortillas. Y habrán quedado reducidas. Entonces, y que es parte de la dieta de nuestra gente, ¿verdad? Entonces, uno no puede desconocer que la población que muchos en estos últimos años han perdido su empleo formal, que han dejado de tener ingresos formales para su hogar, han pasado a la fila de, ahora se le llama elegantemente emprendedores. Entonces, emprendedurismo, pero son trabajos informales, son cuentapropistas, es aquella familia, el padre de familia que como no hay otra alternativa tiene que salir de su casa en buen salvadoreño a rebuscarse para llevar la comida para sus hijos al final del día. Entonces, y que sabe que lo que está ganando no le está alcanzando para cubrir lo necesario para sus hijos. Ya tenemos datos y no porque lo diga Dina, no porque lo diga la oposición, hay datos incluso de organismos internacionales que reflejan que este país para el mes de agosto va a tener un millón de familias con crisis alimentaria. Y eso, cuando uno habla de crisis alimentaria, algunos quizás se imaginarán. Familias. Entonces, así es. Entonces, algunos quizás se imaginarán que o esperan, esperan que para que estemos en crisis alimentaria veamos a los niños como allá en África, vea, y no es así. Diputada, perdón. Entonces, la inseguridad alimentaria es cuando ya la familia no está alcanzando a cubrir la alimentación necesaria para sus hijos. Y las medicinas. Entonces, ¿qué pasa? Que la dieta, aunque sea lo más básico, la gente no tiene para comprarla. Las encuestas han dicho con datos claros que la población ha dejado de comprar algunos productos de la canasta básica y ahora está comprando más carbohidratos. ¿Por qué? Y hay otros que dicen que solo dos tiempos están haciendo. ¿Por qué? Porque no alcanza. Y otros uno. Entonces, y en este país, en El Salvador, es una realidad. Hay familias que no comen los tres tiempos al día. La desnutrición es una realidad. Y eso va a traer, muy probablemente, problemas de salud en la niñez, que va a afectar su nivel de aprendizaje. Entonces, esto es un efecto cadena. Entonces... Y están dando el vaso de leche en la escuela todo el día. Y hemos dicho, y hay datos comprobados, datos incluso del mismo gobierno, que reflejan que la pobreza ha aumentado en cuatro puntos en los últimos años. ¿Y estaba cuánto? Estaba en cuatro... ha aumentado en cuatro puntos. Debo decir yo, en ese sentido, que tenemos al menos hasta hace unos meses 55 mil hogares más de los que ya teníamos, que ya se han sumado a la pobreza. Es decir, ¿y cuál debe ser la apuesta de un país? De ir sacando a las familias de la pobreza. Pero aquí estamos caminando hacia atrás. En vez de ir sacando familias de la pobreza, le estamos sumando más. Entonces, a mayo de este año teníamos alrededor de 55 mil nuevos hogares en niveles de pobreza. ¿Extrema pobreza? En niveles de pobreza. ¿Y qué se hace para esto? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Se pueden establecer algunas medidas? Sí. ¿La asamblea puede contribuir para esto? Sí. ¿Por qué? Alguien dice, miren, y el discurso es que, miren, en todo el mundo está cara la comida, están caros los alimentos. Hay crisis en todo el mundo. Y que tiene que ver con la guerra de Rusia, Ucrania. Entonces, miren, pero ¿y para qué existen los gobiernos? Para establecer políticas y programas que minimicen esos impactos internacionales. La asamblea legislativa ha podido hacer lo necesario, por lo menos, quitarle los impuestos a la canasta básica. ¿Es factible quitarle el IVA? Los impuestos del IVA, claro, es factible. Alguien dice, ustedes lo que quieren es que el gobierno no tenga fondos. Sí, pero miren, el gobierno deja de percibir impuestos de los grandes empresarios que vienen a hacer grandes obras en este país porque se le han perdonado el IVA y se le han perdonado otro tipo de impuestos a aquellos que vienen a invertir en Bitcoin. Pero si a eso se le puede perdonar impuestos, ¿por qué no se le puede perdonar los impuestos para la comida de la gente? Simple y sencillamente porque ayudarle a la gente no es una prioridad para este gobierno. Y hablando de la crisis económica, hay otro tema que nosotros no debemos de dejar de tocar, que es el tema del abandono en el que está en el sector agropecuario. Este año, sumado a todo eso, más el efecto climático que por la llegada del niño va a significar que haya menos producción en el país. Un impacto serio. Bueno, yo estaba viendo una noticia que más de dos mil o seis mil, no me acuerdo, manzanas se secaron ahorita por la sequía que ha habido. Y esto es lo que empieza. En las semanas recientes. Sí. Y además que de acuerdo a algunos datos, incluso de organizaciones que trabajan en el sector agropecuario, establecen que se dejaron de producir o de cultivar en esta temporada, en esta cosa, se echa alrededor de 120 mil manzanas. ¿Y eso qué significa? Que van a haber menos frijoles, menos maíz. Va a poner más caro. Y si hay menos producción, entonces se va a poner mucho más cara la cosa. Y si importa, se van divisas del país y entonces tenemos problemas. Entonces, ¿qué significa eso? Al final hay una problemática que afecta el día a día de nuestra gente. Si nosotros, a todo este tema de los productos de la canasta básica, que nosotros son 22 productos los que tiene nuestra canasta. Dicen, es que es la más barata de toda la región centroamericana, sí, pero nuestra canasta básica tiene 22 productos nada más. No se puede comparar con la de otros países, que es mucho más amplio. Eso, en primer lugar. Segundo, si ya nosotros le sumamos al costo de la vida, en términos generales de la población salvadoreña, nos damos cuenta que los ingresos que la población está teniendo no están alcanzando. Si le alcanza para comprar los frijoles, el arroz y las tortillas para la familia, pero también tiene que pagar el recibo de agua, que en los últimos meses ha llegado con tarifas sumamente elevadas. Ha habido un aumento de 300%. Sí, y en algunos casos hasta más. Entonces, tiene que sumarle a eso el pago de recibo de energía eléctrica. Que también ha subido. Y que esos son compromisos permanentes de la población. Si usted ya no pagó el recibo de agua y el de energía en dos meses, se la cortaron. Pues le ponen en cuenta para poderlo reconectar de nuevo. Y sumado a ese tema de los recibos del agua potable, en los últimos meses, uno de los factores que generó bastante problema en la población fue la instalación de medidores. A partir de esa instalación de los medidores, todo subió. Sí, consulta con la población a usted. ¿Y le cobraron los medidores? Usted se dio cuenta, amigo y amiga, que le habían cambiado su medidor cuando le llegó la factura. Y le llegó el recibo y le dijo, mire, le cambiamos el medidor, ahora usted tiene que pagarlo. Además del recibo, de la tarifa mensual, le cobraba unos 40 dólares. Además de que aumentó, porque si yo antes pagaba, póngale 25 pesos, hoy pago 71. Nosotros no podemos, y yo quiero decir esto para la población, y ese no es con el ánimo de atacar o perjudicar a nadie. Si es que nosotros quisiéramos que el gobierno le fuera bien y funcionaria, porque le resuelve los problemas a la gente. Pero el punto es que... Nos afecta a todos. Pero el punto es que no se le está resolviendo los problemas a la gente. Los agricultores están abandonados, los ganaderos siguen con problemas. El no tener, en este caso, que no hayan lluvias, significa que no hay pastos, que los ganaderos van a tener que comprar también el alimento para su ganado. Entonces esto lleva a que los productos lácteos se pongan mucho más caros. Y esto es un efecto cadena. Pero ese efecto cadena, ¿dónde va a terminar? Allá, en el consumidor final, en el usuario. En el que menos puede adquirir. En el que menos posibilidad adquisitiva tiene. Es decir, aquel que se rebusca y que allá en el campo la jornada laboral vale 7 y 8 dólares. Póngale. Que esos 7 y 8 dólares, como una familia de 7 personas, si tuvimos momentos aquí y que no ha bajado mucho de precio, los huevos a 6.50. Entonces, es decir, un agricultor no alcanzó a cubrir y no está alcanzando a cubrir la comida de sus hijos. Y eso es grave, sí. Y ese es un tema del que deberíamos de hablar. Diputados, alcaldes, presidentes, para ver qué hacemos. Pero de eso no se quiere hablar. Y cuando hablamos de eso dicen, es que ustedes quieren ver mal al gobierno. No, queremos ver bien a nuestra gente. Y por eso proponemos. Nosotros propusimos en el 2021 una ley en la Asamblea Legislativa que tenía que ver con una ley para establecer precios de referencia a los insumos agrícolas. Miren, hombre, los agricultores saben cómo se han disparado los precios de los insumos agrícolas. Mucha gente dejó de cultivar porque el precio del fertilizante lo compraba al doble, al 100%. Eso no es rentable. Aunado a eso, el alquiler de la tierra. Es decir, cuando el agricultor finalizaba la cosecha, quedaba debiendo. Entonces, eso no es rentable. Y nada le servía, no lo compra. ¿Por qué? Porque en este país el gobierno no le apuesta la productividad. Miren, en cuatro años el Ministerio de Agricultura ha tenido cuatro ministros. Entonces, ¿cuál es la planificación? ¿Cuál es el plan para nuestros agricultores, para todo el sector productivo de este país? ¿Y si en El Salvador no le apostamos a la productividad? Y perdóname, ¿por qué yo hablo de esto? Porque en el departamento de San Miguel tengo contacto con tanta gente que es productora, que son agricultores, que son ganaderos, y que usted, simple y sencillamente, comience a hablar, plática con ellos y se da cuenta de la crisis en la que está la familia. Claro, algunos no quieren hablar de esto porque no han llegado hasta ese lugar. Diputada, vamos a seguir hablando de este y otros temas en el siguiente corte porque vamos a hacer una pequeña pausa. Amigo televidente, no nos cambie, sigue con Café con Pan en STV Canal 67. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, gracias por estar en sintonía siempre de STV Canal 67. Recuerde que nos puede sintonizar de 12 a 1 de la tarde todos los días de lunes a viernes y en señal abierta Canal 67 y las compañías de Tivo y Claro Cable en Canal 67 también. Continuamos con nuestro colega con la entrevista con la diputada Dina Argueta del FMLN por el Departamento de San Miguel. Ella es diputada. Diputada, háblemos un poco del régimen de sección. Ahí se ha escuchado que han habido violaciones a los derechos humanos, que han habido muertes dentro de los centros penales, a otros no les llaman asesinatos. Pero, ¿qué opina usted con este régimen que ya lleva 15 meses? Permanentemente, no se sabe si va a llegar después de las elecciones y va a continuar. ¿Cuál es su opinión? Sí, yo siempre hemos tenido una posición sobre este tema nosotras y debo decir que el régimen de sección es la única política de seguridad que existe ahora en el país porque las autoridades no tienen otro mecanismo. Lamentablemente, y debo decir que se ha utilizado este tema como una herramienta electoral, como una herramienta que pueda generarle réditos electorales al partido oficialista y eso creo que eso es preocupante, eso es lamentable porque estamos hablando de vidas de salvadoreños y salvadoreñas. Claro que mejorar los niveles de seguridad en el país a todos nos debe de alegrar y satisfacer, sin embargo, creo que no podemos tampoco pasar de lado aquellas acciones que se están cometiendo en nombre del régimen de sección. las capturas de formas arbitrarias porque el régimen permite capturas arbitrarias, es decir, a discreción de las autoridades. Ahí, no porque lo decimos nosotras y no porque como utilizan ahora el eslogan y la campaña es que defienden criminales, no es cierto, eso ya, creo yo que ha quedado solamente para el discurso de aquellos. Sin embargo, ha quedado demostrado que han capturado gente y que la han llevado a presa que ha sido gente inocente, que ha pasado un año y después del año han logrado salir y muchas veces saliendo esta persona de ahí va a dar al hospital o va al cementerio. Otros que mueren en los centros penitenciarios en manos del Estado. entonces esas acciones que constituyen un nivel de violaciones a derechos humanos son los que no se deben de permitir de acuerdo al régimen. A más de alguno de las personas que nos sintoniza conocerá casos de gente que se la han llevado de manera irresponsable que no tienen ningún vínculo con estructuras criminales. Es que yo debo decir con suma propiedad de aquí. Es que los criminales deben de pagar. ¿Qué porcentaje? Si hay inocentes ¿qué porcentaje de inocentes son los que están dentro de los centros penitenciarios? El gobierno no se atreve a dar cifras sobre esto. Sin embargo el gobierno mismo ha tenido que salir a decir mire son daños colaterales sí han habido márgenes de error y en fin se aceptó por el fiscal ¿verdad? Las que han salido son inocentes él dice las que salen son inocentes y esas personas no fueron inocentes desde el momento que las capturaron entonces ¿y cuántas de esas personas que han salido que dicen que son inocentes perdieron su trabajo perdieron sus derechos otros perdieron hasta la vida ¿y quién le restituye todo eso? Eso eso es responsabilidades del Estado y mire mejorar el clima de seguridad le corresponde al gobierno así que para eso es el gobierno de la República sin embargo nadie también le da el derecho al gobierno para que viole derechos humanos para que termine con la vida de la gente que persiga los criminales siempre el gobierno ha sabido dónde han estado para eso tiene organismos de inteligencia del Estado lamentablemente lo que hacen es acercarlos del país a los jefes de las estructuras criminales se lo llevan fuera del país entonces y cuando se supone que deberían de estar en la cárcel uno se da cuenta que allá por México por Guatemala por ahí han aparecido entonces ¿cuál es el sistema de seguridad en este país en favor de quién están? entonces pero además nosotros no podemos obviar que el gobierno tampoco ha dado la cara y ha respondido por las fosas clandestinas es decir con un régimen de excepción pero allá hay muerte en fosas clandestinas donde se encontraban 25 cuerpos y eso nadie dijo nada y el gobierno ¿qué ha dicho? no ha dicho nada ¿quién es el responsable? entonces por eso uno dice que el régimen de excepción ahora es un mecanismo más de campaña política electoral estamos ya a meses de que se celebren las elecciones y sin duda este tema van a seguir explotando cero homicidios dice ellos más de un año de cero homicidios y vamos a llegar según su opinión llegaremos con el régimen hasta la elección definitivamente ¿y después de las elecciones? muy probablemente ¿continuar? o sea habrá que ver habrá que ver después de las elecciones pero sin duda las elecciones la gente va a ir a votar a través o en medio del régimen de excepción si hay balance de poder digamos que la oposición porque para tener un régimen de excepción se necesita mayoría absoluta el 75% de los votos de los diputados si no lo lograra obtener el oficialismo seguiría el régimen de excepción por lo menos por parte nosotras nosotros siempre hemos sido claras de todas las prórrogas que ha tenido el régimen de excepción nosotros no hemos acompañado de esta medida porque creemos que el gobierno insisto el gobierno tiene las herramientas legales tiene las leyes tiene los recursos ningún gobierno del pasado ha tenido los recursos que este gobierno tiene en materia de seguridad aquí hay otros mecanismos que han quedado y que obviamente no son públicos pero la población también debe saber que el régimen de excepción la habilita el gobierno a hacer compras indiscriminadas sin pasar por controles respetando la ley dando contratos a sus cheros entonces hay una serie de cosas que de eso no se habla y que cuando se habla que cortar sin duda creo yo hasta dentro de 7 años va a saber la población porque es información reservada es lo que decíamos al inicio nadie sabe siquiera ahora cuánto ha gastado el gobierno en materia de seguridad en esos temas porque son reservados o a quién se han dado los contratos miren es bien difícil son 7 años reservados prorrogables me imagino muy probablemente hablemos un poquitito del voto en el exterior como lo ve usted mire yo creo que sobre el voto del exterior bueno nosotros le hemos dicho siempre que es un derecho que nuestros compatriotas tienen se vino trabajando en los últimos años sobre esto sin embargo hoy el oficialismo ha hecho de esto una algarabía que al final de todo pone también en riesgo la vulnerabilidad del mismo sistema nuestra constitución establece que el voto es secreto directo pero ahora con las leyes y las reformas aprobadas por el oficialismo la vulnerabilidad esa secretividad del voto de que está en riesgo se acabó se acabó por el voto electrónico entonces incluso por esa masividad uno no conoce al día de hoy de todo ese universo de pasaportes que se han dicho porque ahora se va a poder votar con pasaporte vencido vigente con DUI entonces con DUI vencido entonces que significa eso significa que hay una serie de cosas que no quedaron normadas que permiten pensar que quien controla ahora pueda hacer los mecanismos necesarios para obtener ventajas es decir y no respetar el derecho de nuestros compatriotas eso es lo más eso es lo más complicado pues porque al final si nuestros compatriotas en el exterior votan deciden pero ese ese voto se respeta y se traduce así pues que bueno pero lamentablemente el diseño de todo el voto en el exterior no está hecho para eso está hecho para que se vulnere pero sobre todo está hecho también para un fraude un fraude de quienes ahora controlan las decisiones de quienes controlan los procesos de quienes controlan el sistema y lamentablemente aquel que debería de ser el árbitro en todo este proceso que el tribunal supremo electoral no está haciendo su papel no está haciendo la labor de árbitro no está poniendo las reglas claras y está lamentablemente callado amigo televidente el tiempo en televisión pasa volando sobre todo cuando se platica con una diputada muy elocuente muy carismática y preparada muy preparada y muy mediática ¿verdad? muy aceptada diría yo por la población como siempre yo voy a mandar mi mensaje de reflexión y este dice sí todo lo que se pone en la mano de Dios se multiplica así que pongamos nuestras vidas en sus manos y él multiplicará sus bendiciones para todos nosotros para todos nosotros diputados para poderse despedir de la teleaudiencia del programa Café con Pan muchas gracias por el espacio por permitirnos llegar a la intimidad de sus hogares siempre será un placer estar aquí en este programa con ustedes agradeciendo el espacio y principalmente a ustedes que tengan un buen día que Dios les bendiga y nos vemos pronto gracias diputada Dina Argueta muy amable por su tiempo sabemos que lo tienen corto pero siempre hacen tiempo para estar con nosotros en los medios gracias a usted también amigo televidente de Café con Pan por compartir su tiempo con nosotros todo esto lo hacemos para que usted pueda tener su propio razonamiento su propio criterio y tome las mejores decisiones en su vida en lo que el país se refiere y no nos resta más que desearle un feliz día y que Dios bendiga todas sus actividades y a su familia en especial cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima finalizamos la entrevista Café con Pan una entrevista formalmente informal los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió en ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora en el programa de la línea Gracias por ver el video.